Bueno, ha sido buenísimo, ha sido una semana muy buena de trabajo, que va a hacer que lleguemos a tope para el domingo. Estamos deseando jugar en nuestro campo, con nuestra gente, demostrar que seguimos dando pasos hacia adelante. Sabemos que no estamos todavía en nuestro mejor nivel, pero que esto es muy largo y que vamos a ir mejorando. Lo importante es de aceptar que se está haciendo bien, que se pueda mejorar, seguir conociéndonos y la verdad que veo al equipo una predisposición enorme, enorme. Me está gustando mucho lo que estoy viendo, la verdad. Bueno, hicimos un análisis bastante profundo en los primeros días de la semana de qué pudo faltar en Pontevedra y qué cosas hicimos bien, porque también hicimos cosas bastante bien. Y bueno, estamos en ese punto de que el equipo creemos que sea un pelín más valiente, que sea más atrevido en algunas fases del juego. Creemos que para eso estamos en un proceso, son conceptos nuevos, hay que asimilar. Y bueno, estamos en ese proceso, como digo, que iremos mejorando y se ve, se nota en el día a día que el equipo va a variar a más, variar a más. Ya se ha visto durante la pretemporada que hemos ido de menos a más y estoy completamente seguro que el domingo veremos una mejor versión nuestra. Celta a ver, es un muy buen equipo, es de esos equipos que van a estar arriba, con una calidad individual muy grande, con futbolistas de categorías superiores, porque están ahí, en el primer equipo, y luego es un filial, un filial que tiene mucho que ganar y poco que perder, y más jugando como visitante. Y bueno, creo que va a ser un partido de tú a tú, va a ser un partido en el que los dos vamos a tener situaciones de gol y vamos a estar acertados. Confío muchísimo en mi equipo, confío en que vamos a hacer un buen partido y encima jugamos en nuestro campo y con nuestra gente y eso nos va a dar un plus. Sí, sí, va a haber cambios, va a haber algún cambio, pero va a ser una tónica durante toda la temporada. Ya lo anticipo, tenemos una plantilla corta, por lo tanto queremos que esté el máximo de jugadores activos, que nadie tenga un puesto fijo, y seguiremos haciendo cambios en cuanto a nombres, y bueno, y algunos cambios en cuanto a también a plan de partidos, dependiendo con qué jugamos, cómo jugamos, siempre partiendo de unos principios básicos que se tienen que dar sí o sí, a partir de ahí puede haber alguna pequeña modificación y adaptación al partido. Pero bueno, yo creo que lo importante es que el que vea nuestro equipo a partir de ahora, de aquí para atrás, ha sido complicado, pero que se dé cuenta de qué tipo de equipo somos, ¿no? Tenemos que hacer eso, generar nuestro juego, establecer un estilo de juego que estamos trabajándolo y que vamos a ir evolucionando, y eso yo creo que de aquí a una jornada lo vamos a perfeccionar, pero el domingo ya se tiene que empezar a ver. Bueno, pues se respira ilusión, y es lo que esperemos que encontrar el domingo aquí, ¿no? En el final, es una temporada para todos ilusionante, un proyecto completamente nuevo, y queremos eso, ¿no? Queremos que tengas, que nos apoye, que nos ayude, sobre todo en los momentos complicados, y bueno, y te nos soltemos quedar, nos soltemos quedar, tenemos que hacerlo fuerte en casa. No quiero que el equipo modifique mucho casa afuera, ¿no?, visitante, pero sí que hay que hacerse fuerte, si queremos ser un buen equipo de la categoría, pues hay que empezar en casa con buen pie, sin ningún tipo de presión, ¿eh?, que eso algunas veces sucede, ¿no?, en equipos que transmiten, pues, una ambición excesiva en un inicio. Aquí hay que entender que es una competición muy dura, es una competición a largo plazo, no es a corto plazo. Lo hemos visto en la temporada pasada, equipos que empezaron a regular y acabaron muy, muy bien, y todo lo contrario, ¿no? Esto es como una maratón, ¿no? Lo importante es llegar al kilómetro final en buena posición, y eso es lo que queremos. Bueno, pues, ninguna, ninguna. A ver, es cierto que estamos cuidando mucho a la futbolista, porque tenemos una plantilla muy corta, y tenemos que hacerlo, y los jugadores tienen la disposición total. El entrenamiento en campo muy bueno, y el entrenamiento invisible muy, muy bueno. Y eso es fundamental para que todo el mundo llegue bien, y en las mejores condiciones, en este periodo de temporada, al partido, ¿no? Bueno, va a ser un partido muy intenso, con muchísimo ritmo, porque el rival nos va a llevar a ellos, y por lo tanto, tenemos que llegar al cien por cien, y estoy seguro que lo vamos a hacer. Ha habido alguna molestia después del partido, porque el campo en Pontevedra estaba algo irregular, pesado, pero hemos ido recuperando bien, y como digo, hay que seguir en esa misma línea de que todo el mundo esté disponible.